Me llamo Obert López Ramírez, soy jefe de línea y llevo cuatro años trabajando para Morgan. Soy de Puerto Rico y antes de venir a los Estados Unidos me dedicaba a fabricar armarios. Comencé a trabajar en Morgan como PA1, tuve ese puesto por tres meses y después me ascendieron a PA2, posteriormente a PA3 y supervisor de línea de producción, aprendí a trabajar con espuma y ahora estoy en línea de carga de refrigeración. No es nada difícil ascender a otro puesto, solo necesitas poner atención y demostrar todo lo que has aprendido. Cuando ellos ven que deseas superarte, te brindan todo el apoyo para lograrlo. Entre más tú aprendas, más tú ganas. He tenido la oportunidad de ir a otros lugares, pero ninguno me ha llenado tanto como Morgan. Me gusta trabajar con mis manos, construyendo y armando objetos. Quiero que todo lo que yo fabrique sea de la mejor calidad posible. Yo le digo a mis compañeros de trabajo que fabriquen todas las cosas como si ellos fueran a comprarlas. A veces voy manejando y veo una carrocería, le chequeo el número de serie y le digo a mi esposa, yo hice eso, me siento orgulloso de poder decir eso. Si quieres ser el mejor, tienes que trabajar con los mejores. Ahora es el tiempo de escoger nuestro equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!